¡Hola! ¡Ay, qué bonitos son los abrazos! ¡Y cuánto tiempo hemos estado sin dárnoslos! Hasta hemos olvidado que existen de muchos tipos. Está el abrazo clásico, el que nos damos cuando nos reencontramos por casualidad con alguien que apreciamos. Este casi siempre acaba con un... ¡A ver si quedamos pronto! También está el abrazo tierno y espontáneo de un niño, que siempre nos saca una sonrisa. Este es el más tímido, el que guarda el secreto del primer amor. Y no puede faltar el abrazo intenso, el de una pareja que ha estado tiempo sin verse. Este viene acompañado de beso apasionado, como en las mejores películas. Está demostrado que los abrazos reducen la ansiedad, mejoran la autoestima y, sobre todo, nos hacen más felices. ¿No crees que hace falta que volvamos a abrazarnos? ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!